... Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tita García-Elez ya es la primera alcaldesa de la historia de Talavera de la Reina tras el Pleno de Constitución del Ayuntamiento de la Ciudad de la Cerámica, celebrado el pasado 15 de junio. García-Elez ganó las pasadas elecciones con el apoyo de 18.175 electores talaveranos y el 46,26% de los votos, alcanzando la mayoría absoluta con 14 concejales. Su elección se ha hecho mediante votación en urna, en una mesa presidida por el concejal de mayor edad, el socialista Carlos Gil, y el de menor edad, el popular Santiago Serrano. Tras la comprobación de credenciales y la promesa o juramento de los ediles, se ha procedido a la votación para la elección de alcalde y presidente de la Corporación Municipal, con el resultado de 14 votos a favor de Tita García-Elez, del PSOE, 5 para Jaime Ramos, del Partido Popular, 3 para David Moreno, de Vox, y 3 para Susana Hernández, de Ciudadanos. En su discurso de investidura, García-Elez ha pedido a la Corporación Municipal remar todos en la misma dirección en esta nueva legislatura. Además, ha transmitido un mensaje de optimismo y de ilusión a los talaveranos, a quienes ha prometido participación en su gestión. En este sentido, la recién nombrada alcaldesa ha subrayado su disposición al diálogo con todos aquellos dispuestos a aportar algo positivo para la ciudad, y al mismo tiempo, ha instado a no estorbar a los que no tengan esta actitud, porque la ciudad no está para perder tiempo. Estas eran las primeras palabras de Tita García-Elez, como alcaldesa de Talavera de la Reina. Señoras y señores, permítanme que mis primeras palabras sean, como no puede ser de otra manera, de agradecimiento. Un agradecimiento inmenso, con mayúsculas, a todas esas personas que el pasado 26 de mayo decidieron con su voto otorgar un caudal de confianza a la candidatura que me honraba y me honro encabezar. Estoy segura de que me vais a permitir una pequeña licencia como alcaldesa, y es que me salte el protocolo que no lea esa lista de autoridades civiles y militares, de asociaciones, personalidades que hoy se encuentran aquí. Me vais a permitir que simplemente diga amigos y amigas, porque más allá del presidente, de representantes de la sociedad talaverana, de mis compañeros de corporación y hasta de mi familia, yo solo veo aquí amigos y amigas míos y lo que es más importante de Talavera. Asumo la tarea de la alcaldía de Talavera con humildad y responsabilidad, a la vez de con una gran ilusión. Esta es mi ciudad, es mi casa, aquí está mi familia, mis amigos, en definitiva, mi gente. Y quiero que todos sepáis que con toda esta pasión voy a trabajar hasta el último ámbito de la ciudad. Será mi obsesión la del progreso y la prosperidad de Talavera, pero con la firmeza y la dedicación de la gestión diaria. Talavera tiene futuro y es tarea de todos colocarla en el sitio que se merece. No es el momento de desgranar las acciones que llevaremos a cabo, ya que figuran en el programa con el que mi partido se presentó a las elecciones, pero sí les puedo adelantar como compromiso firme de esta alcaldesa y de su equipo que nuestra prioridad será el empleo, adaptando todas y cada una de las áreas a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El empleo como base fundamental en todas nuestras actuaciones. No es de recibo que seamos líderes en el desempleo. Yo quiero una ciudad donde seamos líderes por cosas positivas y no con noticias nacionales por lo negativo. Planteo, planteamos un proyecto de ciudad transformador con la principal ambición de cambiar Talavera. Tenemos un proyecto de ciudad, de presente y de futuro, y hasta de pasado, que nos interesa y mucho recuperar elementos tradicionales que nos han hecho como somos y que pueden seguir sacando lo mejor de esta tierra. Pero, sobre todo, tenemos un proyecto para los ciudadanos, porque, en definitiva, se trata de eso, de poner todos los recursos, los procesos, las iniciativas al servicio de la gente, de su bienestar y de un proyecto de vida en una ciudad de oportunidades que sí se llama Talavera de la Reina. Propuestas sin planteamiento. Señoras y señores, dos, alternativas y soluciones que se articulan en cuatro grandes ejes de interés ciudadano con el objetivo puesto en contribuir en el futuro que consolide el cambio hacia una sociedad moderna desde la alianza y complicidad con nuestros vecinos. Ejes que se estructuran sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la transparencia y la sostenibilidad, donde la participación y la confianza de los talaveranos se convierta en marca de identidad y de calidad para la aplicación de nuevos métodos y fórmulas que nos permitan afrontar los retos que tenemos como ciudad. Es una gran apuesta por la creación de capital social, con el objetivo de generar desarrollo en todos los ámbitos. La participación es, para mí, un valor fundamental en la gestión local, debiéndose ampliar, por supuesto, los canales de comunicación que aumentan la complicidad entre los ciudadanos y las instituciones. Nuestra ciudad es un importante centro de actividad económica que se fundamenta en las claves comarcal y comercial. Nuestra vocación comercial y de servicios que se ha afianzado con la implantación de centros comerciales y de ocio que deben de servir también como oportunidad y expectativa para la modernización del comercio en el casco urbano. Queremos que la ciudad cobre una importancia determinante como eje vertebrador a nivel geográfico como puerta de acceso al medio oeste peninsular, pudiendo desarrollarse un gran polo de actividad económica alrededor de este hecho, haciendo necesaria la generación de comunicaciones adecuadas que complementen los usos logísticos a la vez que facilitando la creación de suelo industrial. Todo esto conlleva la generación de puestos de trabajo, implantación de empresas, el reforzamiento del sector de transporte por carretera, muy arraigado aquí en Talavera, además de la consecuente necesidad de desarrollo del transporte ferroviario, continuando con la mejora de esta infraestructura. La gestión de la movilidad interna debe implicar mejoras en las conexiones entre barrios, dotándose de una oferta de transporte público más interesante y sin limitaciones de uso, donde nuestro patrimonio es seña de identidad y reclamo para conocernos. Y tengo que decirles que tengo la ambición de convertirnos en una ciudad de grandes exposiciones como elemento de atracción una vez que hemos podido tener la experiencia de la exposición a temporada con un gran éxito de visitantes. Desarrollaremos una política de sostenibilidad ambiental que tendrá efectos inmediatos y claramente positivos en el desarrollo social y económico de nuestro municipio. Y hablar de sostenibilidad y de medio ambiente es hablar de lo que necesita el río Tajo y no del estado actual en el que se encuentra, al que una mala planificación hidrológica y un trasvase lleva a esta situación. Tenemos un gran trabajo por delante en nuestro río Tajo y Alberche. El patrimonio que, desde que existen las primeras civilizaciones, ha sido un factor en torno al cual han ido creciendo los pueblos y ciudades. Talavera de la Reina está ubicada donde está, porque aquí está el río Tajo. Solo pedimos y pediremos justicia. Justicia para un río que se encuentra hipotecado. Llegados a este punto, permítanme que haga una aclaración que, por obvia, no debería hacer, pero que considero que es necesaria. Tan municipio es la Avenida Madrid como la Puerta Cuartos, el barrio Santa María, Patrocinio, La Solana, cualquiera de los barrios de Talavera y también sus tres EATIN. Por eso, nos comprometemos a que este equipo de gobierno que nace hoy tiene la firme voluntad de trabajar para que todos los vecinos y vecinas tengan las mismas condiciones de vida independientemente de la zona de Talavera en la que vivan. Entre todos, tenemos que diseñar y construir un nuevo espacio urbano, tendente a la movilidad sostenible, accesible, que redefina la ordenación del tráfico, reduzca el uso de transporte privado a favor del transporte público, con más y mejores zonas verdes. Necesitamos reducir el impacto ambiental de los desplazamientos y el incremento, en este caso, de la contaminación. La contaminación no solo atmosférica, sino también acústica, que será controlada con criterios de calidad de aire y de emisión de ruidos. Talavera, vecinos y vecinas, tiene futuro, lo tiene, pero para eso debemos trabajar todos y remar en la misma dirección. Por mi parte, tengo claro que, aunque he sido elegida bajo las siglas del Partido Socialista, a partir de hoy no soy la alcaldesa del PSOE, sino la alcaldesa de todos y de todas. Y, por lo tanto, quiero hablar con todos los que quieran aportar algo positivo para el futuro de nuestra ciudad. Los que quieran colaborar para ayudar a conseguir ese mejor futuro van a tener en mí una cómplice. Los que no, solo les pido una cosa, que no estorben. No estamos para perder tiempo. En esta tarea, ambiciosa a la vez que necesaria, contamos con todos y, muy especialmente, con los trabajadores de esta casa. Me consta que hay grandísimos profesionales que vamos a necesitar de su ayuda para levantar esta ciudad. Le doy de antemano las gracias, pues no me cabe la menor duda de que se volcarán en esta nueva etapa. Presidente de Castilla-La Mancha, amigo Emiliano, Talavera necesita mucha ayuda. Talavera te necesita. Y estoy convencida que desde la lealtad institucional y no desde el enfrentamiento, conseguiremos sacar a Talavera de la situación en la que se encuentra. Al resto de Administraciones le pido lo mismo que a la Junta. Todos tendrán, todos tendréis en mí, una colaboradora fiel, pero que nadie se engañe. Fiel no significa que asuma lo que sea inasumible para mi ciudad. A mis vecinos y amigas, vecinos, vecinas y amigos de Talavera, quiero transmitirles un mensaje de optimismo y de ilusión. Los problemas de Talavera no se resuelven en dos días, probablemente tampoco en dos años, pero estoy convencida de que lo vamos a lograr. Sabéis que uno de mis compromisos es la rendición de cuentas anual sobre lo que se ha hecho o lo que hemos dejado de hacer. Los ciudadanos tienen derecho a saber de primera mano qué se hace y qué no se hace por parte de sus representantes públicos. Yo tengo mucha confianza en nuestra ciudad, en sus gentes, y estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Permítanme que, para finalizar estas breves palabras iniciales, me dirija a los compañeros de corporación. En primer lugar, a los concejales y concejalas de otros grupos políticos. Hoy comienza una nueva legislatura. Pongamos el contador a cero e intentemos remar todos y todas en la misma dirección. Nadie entendería que, una vez finalizada la contienda electoral, siguiéramos preocupados por lo nuestro en lugar de resolver los problemas que tiene esta ciudad. A ello les animo. Les invito a sumar y no a dividir. Aquí no sobra nadie. Todos hacen falta. Y estoy convencida de que Talavera se lo merece y que los vecinos y vecinas nos lo agradecerán a todos y a los concejales y concejalas de mi grupo. Solo deciros gracias. Gracias por estar conmigo en este reto. Un reto difícil, pero apasionante a la vez. Y solo os pido dos cosas. La primera, mucha dedicación. Muchísima dedicación. Y la segunda, que nunca, nunca dejéis de llevar a Talavera en el corazón. Gracias. Aplausos 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 Aplausos